¿Será este el Chevrolet Camaro más excéntrico del mundo? Corey Jones no es el típico conductor dueño de un Chevrolet Camaro. Él quiso que su deportivo luciera como un ejemplar único, por lo que decidió apelar a un tuning extremo que cambió por completo el diseño del auto. Mediante un video de YouTube, Jones muestra orgulloso a su Camaro convertible con unas llantas de 32 pulgadas firmadas por Forgato. De este modo, el deportivo norteamericano fue convertido en una especie de monster truck. Pero el trabajo de tuning presente en el Chevrolet Camaro de Corey Jones va más allá de un simple juego de aros. Este también cambió la suspensión del auto y añadió una pintura camaleónica. Los cambios también se extienden a las puertas cuyos paneles han sido reemplazados por pantallas de 27 pulgadas. Incluso en el maletero de Chevrolet Camaro encontramos un Xbox One y hasta un punto de acceso a Wi-Fi, por si estabas con el teléfono. Si quieren estar enterados de más información como esta, solo tienen que suscribirse aquí. Y recuerda que si piensas en autos, piensa inteligente. Piensa en Car One.